Atención New Jersey, Delaware, Filadelfia y todo Pensilvania El domingo 4 de septiembre, Terraza Macumba en Filadelfia se estremece Con el artista más imponente, el único, el indetenible, Anthony Santos Tumayimbe Anthony Santos Aprendí a quererte, no puedo negarlo En una única presentación exclusiva Para todo Pensilvania y zonas aledañas Domingo 4 de septiembre, Labor Day Weekend Anthony Santos en Terraza Macumba Información llamando al 267-991-2477 ¡Hoy se mueve!